En el panorama internacional hoy se ha conocido que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dado positivo a coronavirus. Así lo han informado desde la Casa Blanca y quienes han apuntado de que el presidente norteamericano se encuentra estable. Estoy bien amigos, dijo en un comunicado muy corto el mandatario. Y también se ha informado que él se va a mantener aislado al interior de la Casa Blanca hasta que pues le den los resultados negativos. Y así él va a continuar con sus actividades presidenciales, esto acorde al Estado de Salud. Se conoce también que Biden tiene las dos vacunas de refuerzo, lo que esto da tranquilidad a todo su entorno y por lo que también ha convocado a que se mantengan los cuidados. Se ha informado que Biden está consumiendo Vaxlovit, que es una píldora creada por Pfizer, la cual disminuye todos los efectos más fuertes de la enfermedad. Y se ingiere en los primeros cinco días. Gracias.